Quiero que recibamos con el más fuerte aplauso, Fabi, con una música así bien bomba, como nos gusta, a Mauricio Liscano, nuestro ministro, Dick. Un aplauso para él, por favor. ¡Que se escuche! Bueno, muy buenos días a todos. Ah, pues los veo como dormidos. Hay que ponerle energía, porque este es un evento que es fundamentalmente de energía. Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Bien o súper bien? Bueno, yo voy a contarles una historia. No sé si arriba, porque de acá no veo, sino los de abajo, pero arriba hay gente también, ¿cierto? A ver, yo los veo los que están arriba. Una bulla, los que están arriba, a ver si yo los veo desde acá. ¡Ahora sí! Esa es la energía que necesitamos. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, porque el producto que yo sea ministro de las TIC hoy, es mucho por haber asistido muchas veces de mi vida cuando era joven a este tipo de eventos. Fui presidente de mi consejo estudiantil. Fui presidente de IESEC, que era una organización de estudiantes de administración de empresas, de liderazgo, y mucho del tiempo de poder haber logrado hoy ser uno de los ministros más jóvenes, fue haber dedicado mi vida, como les dije, a muchos de este tipo de eventos. Y les voy a dar algunas cosas. Siempre en los cargos o en los espacios en los que yo estuve, siempre fui unas personas jóvenes que estuvieron. Fui secretario de tránsito de mi ciudad a los 20 años, llegué al Congreso a los 25 años, fui senador a los 30 años, fui el senador más joven, el presidente del Congreso más joven que tuvo Colombia, y hoy soy uno de los ministros más jóvenes del gabinete. Y si ustedes me preguntan ¿cuál realmente es y por qué llegamos a todas estas cosas siendo el más joven de los equipos? Yo les voy a dar la respuesta. Una sola. Uno se pregunta ¿cuál es realmente? Y la pregunta de todo el mundo es ¿cómo adquiere el éxito? ¿Cómo llega a donde quiere llegar? ¿Cómo puede llegar a donde uno quiere soñar? Pero yo les voy a dar una sola, que es la mía. Aquí seguramente durante el día les darán muchas más, pero yo les voy a dar una. Y se llama constancia. Una frase muy sencilla, pero que realmente es muy poderosa, y es que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Solamente si uno como persona, a la edad de ustedes o a cualquier edad, tiene una meta, la que quiera, uno en la vida puede lograr realmente lo que quiera, con lo que sueñe. No hay nada que realmente sea imposible, pero la diferencia no está en el sueño, la diferencia está en cómo se llega a ese sueño. Si uno quiere ser un gran empresario, aquí les van a hablar de startups, o quiere ser un gran líder, o quiere ser un gran padre, o quiere ser un gran hijo, o quiere ser un gran funcionario, o quiere llegar al gobierno, o cualquier cosa que ustedes se imaginen y quieran soñar, el reto está en trabajar por eso. No es solamente tener el sueño y quedarse en la casa durmiendo, o no es solamente porque tener un sueño y quedarse en la casa durmiendo simplemente sería una utopía de esa gente que todo el día sueña y sueña, pero no hace nada. El otro paso sería, el otro paso sería tener una acción, hacer muchas cosas, pero no tener un propósito, porque entonces eso sería realmente estúpido y no se podría lograr si uno realmente no tiene esa visión que uno tiene. Entonces, tener una visión y una acción es realmente el éxito que se puede lograr. Yo les quiero dar ese mensaje, invitarlos a que tengan ese sueño, pero también a que tengan esa acción para que logren esas dos cosas. Voy a decirles algo que también el gobierno, el ministerio, les quiero ofrecer y es ese código que está ahí. Si ustedes simplemente le toman un código, esa foto a ese código que está ahí, les vamos a decir para que tengan varias oportunidades de formación en temas de tecnología. Este es el ministerio de las TICS, que trabaja para que la gente y este país se basen en tecnología. Y la formación de ustedes como jóvenes es supremamente importante. Y yo sé que muchos están tratando de tomar la foto al código y por eso muchos ven lo que está pasando con los celulares, pero está bien. Este código que está ahí es una oportunidad a un nuevo futuro. La tecnología hoy es la base fundamental del desarrollo del mundo. Una persona joven o vieja o de cualquier edad que dedica su tiempo a la tecnología tiene más posibilidades de conseguir empleo que una persona que no lo hace. Hoy en Colombia y ustedes lo ven, muchos de ustedes pueden estar inmensamente preocupados porque uno dice voy a salir del colegio y qué voy a hacer. ¿Cómo? Voy a conseguir un empleo, voy a formar una empresa, ¿qué voy a hacer? Pues lo que queremos desde el gobierno es que ustedes tengan la oportunidad. Una persona hoy, ustedes saben que hay mucho desempleo, mucha gente que tiene que salir como muchos de ustedes con una hoja de vida a hacer filas o a buscar muchas veces palancas para que a uno le digan que no. Pero, en este sector hay más ofertas de empleo, por ejemplo, que gente que quiera trabajar en el sector. Y hay más oportunidades para formar empresa que no oportunidades. Entonces, lo que queremos es darles oportunidades a ustedes a través de este código y ya les voy a hablar de algunos programas que les pueden servir o para ingresar al mundo laboral y trabajar para otras empresas de tecnología o lo más importante y por lo que estamos aquí que es que ustedes puedan crear su propia empresa. Pero para crear su propia empresa lo primero que uno tiene que tener como seguro me se los van a decir es ganas, ganas de tirarse al agua, ganas de tomar el riesgo, pero también se necesita algo de conocimiento. Hay que investigar y hay que entender. Con este código ustedes van a poder, tenemos 70 mil becas hoy con la universidad distrital gratuitas para que hagan cursos. 70 mil. Ya, métanse en este curso, los pueden hacer habilidades digitales, ciberseguridad, inteligencia artificial, programación, cualquiera de estos temas, blockchain, se pueden formar gratuitamente y virtualmente. En ese código van a encontrar formaciones gratuitas de más de las 200 empresas más grandes de Colombia y del mundo o universidades del exterior como el TEC de Monterrey y ahí también hay otro tipo de ofertas por si ustedes quieren aprender a estudiar allí. En ese código también y en la página web del ministerio www.mintic.gov.co también vamos a abrir un programa espectacular que es unos bootcamps que son unos que se llaman talento tech que es la posibilidad que ustedes durante cuatro meses de manera presencial empiezan el otro año para que de manera presencial ustedes puedan formarse en tecnología y esto es como ir a la universidad durante cuatro meses pero les aseguro que una persona que hace un bootcamp un entrenamiento en tecnología es una persona que tiene 80% de posibilidades de formar su propia empresa exitosa o de conseguir empleo más del 80%. Entonces en ese código QR están todos las posibilidades para que ustedes puedan hacer diferentes tipos de cursos cortos largos medianos ir a bootcamp si quieren estar cuatro meses el otro año y muchas otras cosas para que de verdad se vuelvan unas personas expertas en tecnología aquí van a venir empresarios de muchas empresas que les van a hablar de tecnología y les pueden preguntar a ellos que cualquier curso de estos que hagan y cualquier tema de estos que hagan les va a tener la oportunidad para crear su propia empresa o para trabajar con ellos no me alargo más simplemente les digo que primero hoy tiene una gran oportunidad solo son cuatro horas de su vida para absorber la mayor cantidad de información que tengan cuatro horas de su vida para inspirarse para ver los ejemplos que aquí les van a contar que aquí les van a mostrar para que los pongan en práctica nunca se les olvide una de las frases que son muy sencillas y con esto termino una frase de un filósofo tal vez muy importante se llama Walt Disney y Walt Disney dice si lo puedes soñar lo puedes hacer que dice Walt Disney si lo puedes soñar lo puedes hacer con eso los dejo esperen esperen tengan un día muy productivo y no se les olvide meterse al código QR para que puedan tener toda la oferta del ministerio y así volverse unos expertos empresarios emprendedores y en tecnología muchas gracias un abrazo a todos un fuerte 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 aplauso un abrazo a todos y en tecnología y en tecnología y en tecnología